Nos unimos gustosos a la gran causa nacional en apoyo a la candidatura de Lenín Moreno para premio Nobel de la Paz. No sólo por esa extraordinaria labor que él ha desplegado para recuperar la vida y devolver la esperanza a ese importante grupo de ciudadanos olvidados y marginados como son los discapacitados. Para quienes ha desarrollado importantes programas públicos eficientes y transparentes para reinsertarlos positivamente en la sociedad.